Primera Eclosión Juvenil 2014 Juventud en orden de batalla Este domingo 18 de mayo En el templo Parroquial de Dolores Carazo Iniciando desde las 8 de la mañana Como invitado especial El padre Davis López Harkin No te quedes en casa, ven y acompáñanos Canta, goza y alaba a Jesucristo Este domingo 18 de mayo En la primera Eclosión Juvenil 2014 Insiste y obtendrás tu milagro No faltes a esta invitación Estaremos todos los hermanos Celebrando contigo La gloria y la presencia De Jesucristo La victoria que es sobre la muerte